Un momento histórico para México. Claudia Sheinbaum juró el martes ante el Congreso como la primera presidenta del país de habla hispana más poblado del mundo. La exalcaldesa de Ciudad de México del izquierdista Partido Morena recibió el mando de manos de su aliado y mentor, Andrés Manuel López Obrador. Gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador. Durante su discurso, la flamante mandataria afirmó que se respetarán las libertades civiles y las inversiones privadas en medio de preocupaciones por proyectos de ley impulsados por su predecesor. En nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. La nueva presidenta inicia su mandato único de seis años en medio de protestas por la reciente reforma del Poder Judicial, que convertirá a México en el único país del mundo en elegir a todos sus jueces por voto popular. Estados Unidos ha criticado la reforma diciendo que representa un riesgo y una amenaza para la relación entre los dos países. Seinbaum asume además el liderazgo de un país donde los asesinatos y secuestros son cotidianos y los cárteles de la droga controlan vastas porciones del territorio. La creciente violencia criminal vinculada al narcotráfico y a bandas dedicadas a la extorsión, entre otros delitos, deja un saldo de más de 450.000 asesinatos en el país desde finales de 2006. Mañana también se dirige al puerto de Acapulco, Guerrero, para dar continuidad.